Sí, la verdad que es algo, como bien lo decían, es algo histórico para empezar y que aparte de disfrutarlo con responsabilidad, es decir, dejar todo en el campo, ganar el partido por la rivalidad que hay y ahora con todo el material humano que hay, toda la calidad que hay en el campo entre los dos equipos, creo que va a ser un partido muy interesante de ida y vuelta, físico tal vez, pero que todos van a dejar lo mejor, entonces vamos a tratar de hacer lo mejor para que la gente se vaya contenta de una victoria de México y que obviamente, imagínate, alguno de ellos tenerlos en tus equipos y pues bueno, eso sería en nuestros momentos, en otra vida tal vez, pero en realidad son buenos seres humanos, buenas personas, muy buenos jugadores y yo creo que más allá de lo que puedan hacer en el campo, es todo lo que transmiten como compañeros, entonces es una muy buena combinación y que podamos aprovechar todo, lo de afuera, lo de adentro, para poder ganar este partido. Algunos años atrás, ya muchos años atrás también, ya está empezando a hacer más ruido futbolísticamente, manda muchos jugadores a Europa, entonces también está pisando fuerte, entonces yo creo que eso lo hace más interesante el hacer este tipo de partidos o de ligas o que podamos hacer esa combinación de calidad.